Fue hecho Justo, sin merecerlo Mi culpa ya cubierta está Toda mi deuda quedó saldada En la persona del Cordero inmortal Salvación, camino angosto Plenitud incomparable Donde Dios Una cruz Cubierta en sangre Fue necesario para nuestra Redención Regenerado Y transformado Cambié mi mente y mi forma de actuar Hoy solo anhelo Servir a Cristo Y ser la luz nazar Un raro manantial Salvación Camino angosto Plenitud incomparable Donde Dios Una cruz Cubierta en sangre Fue necesario para nuestra Redención Redención Santificado soy Por Jesucristo Me acerco a Él y tengo más consagración El enemigo El enemigo Ya está vencido Hoy demos todos gloria a Dios Porque el triunfo Salvación Camino angosto Plenitud Plenitud incomparable Donde Dios Una cruz Cubierta en sangre Fue necesario para nuestra Redención Redención Salvación Salvación Camino angosto Plenitud incomparable Donde Dios Una cruz Cubierta en sangre Fue necesario para nuestra Redención Redención Fue necesario para nuestra Redención Fue necesario para nuestra Redención Fue necesario para nuestra Fue necesario para nuestra Redención Fue necesario para nuestra Fue necesario para nuestra Redención Fue necesario para nuestra Fue necesario para nuestra Redención